Hola mis amores de YouTube, ¿cómo están? Muchas bendiciones para todos, espero que estén bien. Mis amores, este video se está haciendo con los fines de que ustedes puedan entender que hay personas que hacen ese tipo de cosas. Para cada escena y para cada video se toma una precaución, para todo. Así que ya ustedes saben, denle like, compartan y comentan. Los amo mucho. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias. Ay, mira, la vecina me llamó. Ay, Dios mío, la vecina me llamó ayer. Que la vecina te venía. Ay, yo no me voy a bañar, yo me voy a bañar. Ay, Dios mío, la niña. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, muchachos. Yo no sé cómo a mi hija me pudo pasar eso. Yo irme a beber y dejar a la niña ayer con yo. Ay, Dios mío, qué da Dios que no haya pasado. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ¿cómo es que a ella se le pasó esto? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios, adiós. ¿Qué estás haciendo, gracias? ¿Te bebiste la leche esa? Ay, yo hacía bimbo muchacha la crema Ay, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué tú hiciste? Nada, nada, tú hiciste la vida en tu botas de dos a leche Y la mamá tuya se quedó para allá En vez de la venir a buscarse Como que yo tengo muchachos Como que yo tengo que tener muchachos Ve, dame gínca ahí, gíncate Te gínca ahí, dale castigo Gíncate, ay, gínca Con los brazos para arriba, así gínca ahí Dale castigo para malcriar Ya lo saben Cualquiera va a hacer bimbo Y te da una galleta y ahora tengo yo que ponerme a limpiar Mírame Si vuelve y me bota la leche, te voy a dar una pena Te me queda ahí a lo que yo busco el suave No te pares, ¿ok? No te pares Ay, Dios mío, señor, dame paciencia Porque yo soy un... Cámsame como que yo tengo muchachos Para estar el suave ese Pero yo lo voy a arreglar A su mamá que no se apure Que ella venga Juega, juega, juega Llegó tu mamá, llegó tu mamá. Dile que yo te trate bien, ¿oíste? ¿Oíste? Ok, espérate. Que bien. ¿Qué es que? Ey, pero ¿qué? Mi hija. Mi hija. ¿Tu crees que los cinco mil miserables pesos que tú me pagas mi papá yo quedarme con ella a dormir? Ay, perdón, perdón, perdón. ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está la clave? Te empeñé, la vendí. ¿Dónde está la cabeza? Ah, te fuiste a la parranda, ¿verdad? Te fuiste a la parranda y me dejaste cuidar a la muchacha. ¿Dónde está la parranda? Está allá adentro, ella está allá adentro. Te pusiste a para el muchacho, ¿verdad? Para que yo te lo atienda. Ay, sí, ay, sí. Mi amor. Ay, Dios mío. Yo se me siga llamándome a mí, poniéndome la cabeza a luz, que me ha dado la que la tengo, ¿verdad? Dije que tú estás mal, tú estás feliz, mi amor. Oye, esta niña está bien. Ay, tío. Ella, hermana mía, con una una y otra. Por lo menos estoy feliz, está limpia, está llena. Todo sucio, quedaba mucho en este baño. Mucho hace ella. La mala tía soy yo, la que no la cuida. Ven acá. Ven acá. ¡Ven acá! Dios mío. Dios mío. Oye. Mucho hace ella. Ay, mucho hace ella. Tú no la ves, la niña, como está muy bien. No, no me grites. Oye, yo vine desesperada a mí. Que a la niña yo la entiendo bien a lo que me está haciendo. Ay, cállate. Mira, yo vine desesperada volviéndome loca, porque la vecina me llamó. Que la niña estaba en peligro. O que era esto de coja. Esa vecina lo que me tiene de más es a mí. Esa vecina es una chingosa. Bueno, bueno, que se equivocó. Cuando yo le agarre, mira, le voy a partir la boca. Claro que está bien. ¿Y por qué tú no la cambiaste? ¿Por qué tú no la vayaste? Ella, si yo puedo, me venga a estar preguntando, que yo no fui lo mejor que tú esa niña. ¿Y ella le traje más ropa a qué? Yo no sé. Si tú le trajiste más ropa a ella. Yo no le traje nada, pero puedes pedirle. Dile que se vaya. Dile que se vaya. Dile que se vaya. Dile que se vaya. Aláigate, vete de aquí. Vete de aquí, vete de aquí. Déjame a la muchacha, tranquila. Aláigate. Te voy a caer con ella entonces. Obvio. ¿A qué se la vas a dejar ir? No, 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 mami. No voy porque me voy a bañar. Voy a trabajar. Si vaya, que tú es hielo. Vengo a buscarla. No me la dejas. Hablo de mí aquí hoy. Vente ahorita. Tú voy a agarrarte y me mataste. Tú sabes. Vamos ahorita. Atiendo a la niña ahí. Déjame un baño. Tengo un baño. Tengo un baño. en el día de hoy. ¡El crackño se ve bien! Y estoy recientemente y perfecto. E 배. ¿Te sabe qué? Pero yo te dije, No teましょう. No te dét manifestaciones. Sí, yo te dije. ¡No! ¡No te va. Claro. si yo lo compre mi amor claro oye tú no sabes nada claro venga acá vecina marquese aquí por favor mira vecina silencio no me vengo hablando disparado como tú no mira a mí hablarme a mí así yo te voy a poner la de casa y no estoy pariente yo le agradezco mire como yo deje la puerta abierta mire en mi casa yo hasta la puerta abierta la deje porque llevo un rato ahí esperando porque yo no vi que ayer debía resolver vecina usted piensa dejar que esa mujer le mate su hija yo creo que usted no quiere esa niña yo no no es que hay Dios mío no es que hay Dios mío esa niña estaba en el balcón era allá arriba vecina mire yo le agradezco a usted muchísimo que usted se preocupe por mi hija pero usted no me puede estar montando veneno cada rato cada segundo la hermana mía yo fui yo llegué y la niña ahí muy feliz de la vida muy contenta montando leche y todo montando qué claro claro que sí no está bien pero nos juntamos ay no entra viejo vamos tengo una de tus días niña el Le voy a poner la mano en el hombro, le voy a poner la mano en el hombro yo. Mira, no, 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 yo tengo eso, le agradezco. Está bien, está bien, está bien. Me voy a bañar hasta otra vez, está bien. Míralo ahí, montando veneno, para que tú veas cómo hacen las cosas, ve. Ay, 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 pero esa niña la tengo yo que está vigilando. Ay, Dios, guarda esa puerta abierta. Tengo que estar vigilando esa niña. Porque yo sé que hay que pasar más de eso. Me gustan, me gustan, vaya para allá, nada, nada. No, porque tú sabes que además yo no tengo cuartos. A mí lo único que me dio mi hermana fue 5 mil miserables pesos. Que no me dio para nada, que al otro día me lo bebí. Para nada, me dio hasta lo de la leche de la hija me lo bebí. Claro, y a mí no me importa. Ay, gran cosa, ay, yo no sabía que él tenía tan buen corazón. Ahora te importan los niños, después de todo. A mí no me importan los mocosos, increíble, el puincle, mocoso, 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 diez veces. No me importa, yo me bebí la leche, los cuartos de la leche, ya. No me importa. No me importa. No me importa. Que salga, yo me decíste. Pé temporarily un par de la leche, ya está. No me importa. No me importa. Gracias por ver el video.